Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther, yo os doy la bienvenida a la lectura semanal de Géminis. Escuchadla, si tenéis a Géminis como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual, que puede ser de amor para que regrese vuestro ex, persona amada, de dinero, riqueza, abundancia, para abrir caminos o alguno muy especial para este 2023, podéis escribirme a mi WhatsApp, que está en mi caja de descripción, contándome lo que os sucede, y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque la magia sí existe y nos ayuda a avanzar más rápidamente. Comenzaré vuestra lectura Géminis con cuatro barajas, tengo este oráculo para saber qué es lo que te depara en el amor en esta semana de diciembre y en los próximos tres meses, aunque siempre os digo que las lecturas son atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Cuento con esta hermosa baraja de tarot, de gatitos, que me encanta, espero que a vosotros también, para saber mucho más de la persona que tú amas, alma, llama, gemela, ex marido, puedes ser expareja, o que tengas ahora mismo una relación o alguien que tiene que llegar a tu vida. Si estás preocupado por algo material, las cartas también nos lo van a decir. Tengo una sorpresa para vosotros, porque me ha llegado esta baraja, que también es de gatitos, como veis, y están recorriendo el mundo. ¿Alguno de vosotros tiene alguna mascota? No solo un gatito, sino un perrito o un pájaro, podéis decírmelo en comentarios, me encantan los animales. Y como veis, es una baraja muy hermosa, con unas ilustraciones preciosas y un significado muy distinto a Raider White. Me va a encantar utilizarla en las próximas lecturas, y quería enseñárosla. Mi baraja de mensajes, con 110 cartas, toda una declaración de amor de vuestra persona, con mensajes muy claros, explícitos, palabra por palabra, lo que sintió la última vez que te vio, cada vez que se va a dormir, qué piensa, qué recuerda de ti, cuando ve tu nombre, qué sueña contigo, vamos a saberlo, porque esta baraja es muy adivinatoria, amigos míos, muy especial. Y comenzaré con nuestro oráculo, de almas y llamas gemelas, sintiendo amor. Hablo de esta historia de amor universal, y vosotros estáis buscando respuestas. ¿Qué siente esta persona especial? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Y qué tengo que hacer? Esta es una pregunta muy importante, para llegar a estar en unión y feliz con mi persona. Es lo que nuestra baraja va a responder, con mensajes también que son muy claros, y hablará de sus sueños, de los tuyos, de meditaciones, de portales, de números maestros, como estáis viendo, el 2, 2, 3, 3, 4, 4, lo vamos a saber todo, Géminis. Lo que voy a hacer es sacaros puestas iniciales en el amor, Géminis, Géminis en el amor, Géminis. Y estas son para vosotros, y ha saltado una. La R, de rosa, de amor. Como esta pareja que está unida en un parque y se está abrazando y besando. Muy hermoso. La K, la E, la S, la A, amor, rosa, las contienen, V, de victoria. La C, de casa, la T, te añoro, y la L. Podéis decirme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos, o las iniciales de esta persona especial. La primera para vosotros es una rosa. Quiero darte una flor, una declaración, como un caballero de copas. Te amo. Te amo. Maravilloso, amigos míos. Y sacaré vuestro número que os guiará esta semana. Tengo aquí del 0 hasta el 9. Este número podría ser especial, fecha de cumpleaños. Un número que veáis repetido en vuestro móvil, reloj. Veamos este número para vosotros. Géminis en el amor, Géminis, y es este, amigos míos, el 4. Un número divino, amigos míos. Hablaba de rosas, de amor, y este 4 es un emperador en el tarot. Y un 4 de bastos, hablándome de la celebración, el fostejo, la boda, de muchos logros que se van a materializar, no solamente en el amor, sino en el mundo más profesional, porque vuestras habilidades, destreza, conocimiento, sabiduría, se han desplegado hacia este mundo para hacer lo posible y comenzar la cosecha. El 4, que está en nuestra baraja como 4, 4, 4, 4, lo veréis si salta de la baraja. Es una chica que tiene muchas flores alrededor, como esa R que ha saltado por sí sola y que ha conseguido su casa, su estabilidad, dinero, la relación con la pareja que estaba soñando. Estos logros van a comenzar dentro de poco tiempo. Géminis, habéis estado trabajando mucho como este emperador en vuestra construcción, en el imperio. Y por ello vais a tener recompensas. Y el 4 se encuentra en la sefira de Chesed, amor y compasión del árbol de la vida. Alguien profundamente está enamorado de vosotros. Gracias a todos, Géminis, por estar en nuestro canal, por seguir aquí. Suscribíos, activad la campanita, dejadme un comentario de todo lo que queráis. Sabéis, si tenéis algún sueño, veis algún número, este 4 puede ser importante para vosotros y os responderé. Siempre leo todos los comentarios, es lo que más me gusta. Gracias de nuevo por compartir vuestro amor, vuestras historias y seguir, no solo conmigo, sino con vuestro amor incondicional, con vuestra familia, hijos, lo que esperáis de la vida. Os quiero mucho. Yo tengo mi ascendente en Géminis y por tanto os conozco y siento como vosotros. Soy muy mental y creativa. Vosotros lo sois también. Y ahora, Géminis, voy a invocar a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles, para vosotros, Géminis, para que me den luz, verdad y justicia. La unión que estáis buscando o algún sueño material. Comienzo. ¿Qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de diciembre tan especial que se acerca ya la noche buena y navidad y próximos tres meses? Géminis. ¿Qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de diciembre y próximos tres meses para Géminis? Géminis. Eres mi reina de copas. Me estás sintiendo desde tu cama. Soy tu misma electricidad. Puedo desplegarme de mi cuerpo, salir en un viaje astral y llegar hasta tu propia cama. Tocarte y tú sentirme. Reina de copas. Sincronicidades. Primer signo de vuestra tirada, Géminis. Cáncer. La luna muy presente y este planeta que está alrededor, que es Saturno. Porque ella ni siquiera necesita pisar la tierra. Está dentro del agua, de sus emociones subconscientes, sintiendo al amor de su vida. ¿A quién fue? Puede ser vuestra espareja o una persona tan especial como Alma, llama gemela. Y está aquí. Tantas veces lo habéis sentido y os habéis arropado con su energía. Habéis visto señales alrededor. Algún animal que se haya cruzado en vuestro camino. Una abeja, una mariposa. Una paloma, un ave. Que vienen a decirme que si los veis vais a tener comunicación. Y que ella observa a su amado desde la distancia que son sus sueños. Estoy contigo, amor, en tu propia cama. Yo también puedo sentirte. Os he dicho que iba a revelaros qué sentía y qué soñaba vuestra persona. Cada vez que me voy a dormir estoy contigo. Te sueño durante las noches y durante el día, mientras que me voy a trabajar, estoy conduciendo o haciendo algo. Puedo sentir que tú me estás hablando o llamando. Reina de copas, una energía muy maternal. Algunos de vosotros ya tendréis niños, pueden ser pequeñitos. Otros queréis tenerlos, estáis embarazadas o queréis ser padre. Os está diciendo esta magnífica reina que creáis en vuestros poderes psíquicos. Porque ella es la representación como la alta sacerdotisa de la evidencia, de la clarividencia, de todos los poderes que están en nuestro interior y que son innatos. Desarrolladlos, creed en esos pensamientos que llegan a vuestra mente. Pero no los negativos, sino los que os dicen cómo está vuestra relación y palabras exactas que esta persona os está comunicando. Reina de copas, contigo tengo mil oportunidades, tres mil infinitas. Porque eres para mí. Eres su reina. Por eso cuando estáis viendo tantos números y tantas sincronicidades alrededor, en películas, en algo que estáis leyendo, un libro, aparece el nombre de esta persona, sus apellidos. Porque os vais a reunir de nuevo. Los dos estáis conectados a través de vuestra mente y poderes psíquicos. Cáncer, comienza vuestra lectura con esta telepatía, reina de copas. Esta energía más maternal que sensual. Ella está dentro del agua y obtiene toda la comunicación de las estrellas y de los cielos. Magnífico, porque tu persona sí piensa en ti y va a regresar contigo, Géminis. ¿Qué le depara a Géminis en el amor? En esta semana de diciembre y próximos tres meses para Géminis. ¿Qué le depara a Géminis en el amor? En esta semana de diciembre y próximos tres meses para Géminis. Géminis, la fuerza. Dos mujeres muy poderosas, una reina y un arcano mayor. La fuerza, arcano mayor. Número ocho, el sol. Leo, tu amor. Me vuelves loco sensualmente, porque la fuerza es una carta de contención, pero de mucho poder, instintivo y sensual. Contigo sueño algunos que pueden ser muy sensuales, explícitos, vosotros lo sabréis en vuestro interior. Me infundas tanto amor, porque puedes ser como una madre, muy benevolente, cuidar a tus niños, a las personas que tienes alrededor, colaborar con organizaciones. Siempre estás preocupándote por el mundo, pero a la vez eres una magnífica reina que sale al exterior y está vestida de blanco, con mucha pureza y coronada de flores. Eres tan radiante y estás en tu salón, porque esta persona te está observando y sintiendo a través de los poderes y de su mente. Aunque no te esté hablando directamente, amor mío, a través de palabras, de mensajes, de textos, sí te siento alrededor y quiero estar contigo. Haces que me levante de mi cama muchas veces y de que mis fantasías pudieran ser tan reales. Es cierto lo que me está ocurriendo contigo, tú, a tu emperador, a tu rey, a la persona o reina, la persona que tú ames, le estás dominando con esta carta de la fuerza. Quiero que estéis tranquilas, en paz, porque la fuerza consigue dominar todos sus instintos más salvajes como podría ser un león. Por eso yo la tiene en su pubis y también es lujuriosa. Y tu persona se siente aquí bajo tus muslos y tu pubis rodeándote entera. Quisiera a esta persona estar contigo en la intimidad y románticamente con estas dos cartas. Pues leo en la carta de la fuerza y desde arriba, desde la sefirá número uno, donde está la fuerza, esta gran reina, donde está el mago y está la emniscata, símbolo del crecimiento espiritual y sabiduría y amor infinitos. Yo puedo, como reina, como tú, Géminis, que me estás escuchando, hacer realidad todos mis sueños, porque mi mente, mis habilidades, como ese número cuatro, son poderosos. Y yo manifiesto como el mago lo que yo quiero en la tierra, en el mundo material, y tú vas a ser para mí. Muy intenso, Géminis. ¿Qué le depara a Géminis en el amor? En esta semana de diciembre y próximos tres meses para Géminis, ¿qué le depara a Géminis en el amor? En esta semana cuatro de bastos. Amigos míos, tenía ese número cuatro, os he dicho el cuatro de bastos. ¿Qué ocurre, amigos míos? Que siento las cartas, antes de que vayan a saltar, y mucho antes de hacer las tiradas. Esa intuición, mis guías espirituales me hablan a través del pensamiento, y lo tengo aquí, cuando he visto el número cuatro. Podía presentir, he visto después a la reina de copas y estoy emocionada, porque este número cuatro de bastos representa a las almas, llamas gemelas, en unión, en armonía. Cuatro, que son cuatro bastos, como los troncos que se encuentran en la tierra. Y están bien clavados, representando a todas nuestras raíces familiares, árbol, genealógico. Y tu persona desea estar contigo, casarse, pero mucho más tener esta vinculación siempre, no solamente a través de los sueños, o que sea mental, o estar fantaseando contigo, y conteniéndose con esa carta de la fuerza, sino que quiere hacerlo real. Llegar a este número cuatro, porque los dos habéis trabajado y pensado mucho mentalmente, en que queríais estar juntos. Si tú deseas casarte conmigo, yo lo haré profundamente, pero porque no me importan tanto los contratos que estén escritos aquí en esta tierra, sino que tú me importas tanto como mi llama gemela. ¿Tienes algo, Géminis, de esta persona que tiene mucho valor sentimental? Las flores que aparecen alrededor, fijaos, están hablándome de mucho festejo. No solamente vosotros solos, muchos amigos y familiares os acompañarán. Este cuatro de bastos puede hacerse real, como en la carta de la fuerza. Vosotros tenéis fuerza mental, os domináis y muchas habilidades para hacer que esto se convierta en un sueño fascinante. Estoy atado a ti, pero porque quiero es un pacto entre nosotros dos. Vamos a celebrarlo, a comer, a brindar. Destapemos una botella de champán, tengamos cócteles para nuestros amigos y seamos felices. No tendremos nunca más miedo de estar solos, porque no lo estamos en esta tierra, porque Dios nos está acompañando. Dejaremos estos cuatro bastos en el cielo abierto para nosotros dos y todas las personas que estén a nuestro alrededor. Te amo y te digo que te amo y que te extraño a escondidas. Y te llegan a través de susurros, amor mío, eres mi reina de copas, sé que puedes sentirme. Cuatro de bastos. Leo. Aries, perdón, amigos míos, estaba pensando en la carta de la fuerza. Aries. Dos signos de fuego y uno de agua. Que le depara a Géminis en el amor una unión, reconciliación, boda, una vinculación para siempre. Decidme qué objeto, qué canción, qué película, qué frases. Hay algo muy concreto, también puede ser algo físico, pero no es de valor muy grande económico. Que tenéis esta persona y él o ella tiene de vosotros. Por eso te recuerda tanto. Está sincronizándose contigo. Escuchará canciones, algunas frases llegarán de golpe y que tú le dijiste alguna vez, Géminis. Géminis, que le depara a Géminis en el amor en esta semana de diciembre y en los próximos tres meses para Géminis, que le depara a Géminis en el amor. La carta de estrategia, tengo un emperador muy presente, llega hacia ti alguien con grandeza, que puede tener en algunos momentos su ego, amigos míos. Que quiere llevar razón, también. Tú eres su reina, le haces estar en equilibrio con su parte más femenina, más calmado y neutral. Y una carta más para vosotros, Géminis. Que le depara a Géminis en el amor en esta semana de diciembre y próximos tres meses para Géminis. Que le depara a Géminis en el amor en esta semana de diciembre y próximos tres meses. Una carta que ha saltado con mucha rapidez. Rendirse, ¿lo habéis sentido? Heridas que tu persona ha podido tener. Expansión, escribe tus sueños. Y en la base de la baraja, el Papa con matrimonio. Arcano Mayor, número cinco. Tauro, tú eres para mí mi igual. Mi emperatriz, mi emperador, deseo casarme contigo. Tengo la carta del cuatro de bastos. Eres más importante que incluso todos los contratos que yo pudiese firmar en este mundo. El Papa. La carta de rendirse. Porque en una o más ocasiones habéis decidido no seguir hacia adelante o no creer en este amor. Que no podía ser tan racional. Estoy tratando de huir de mis emociones. Mis sentimientos serán reales. ¿Puedo describirlos a través de toda la lógica? ¿Tiene algún tipo de explicación lo que me está sucediendo? La sincronicidad de las señales, los números, los sueños que yo tengo con él o con ella. ¿Serán ciertos? ¿Os habéis debatido muchas veces? Esta persona se ha mantenido en silencio. Y no creíais que podríais estar juntos. O confiado suficientemente en vuestro amor, Géminis. Este amor es real. El del cuatro de bastos. El del dos de copas. El del Papa. Las personas llegamos a este mundo para volver a encontrarnos. Y si lo has hecho, Géminis, y tú sientes que es tu alma llama gemela, vas a continuar este viaje y no vas a rendirte. Tendrás la fuerza necesaria para hacerlo. Con estas lecturas, con otras personas a las que escuches, con familiares que te ayuden en este viaje, en este viaje del cuerpo y del alma. Escribe tus sueños, sus sueños como la reina de copas. Escribidlos, los que tenéis por la noche porque tienen mensajes. Algunos pueden ser codificados porque pueden aparecer símbolos o pueden ser muy extraños con animales. Y los sueños que también tengáis durante todo el día. Que sean a través de vuestra razón. Los escribiréis en una libreta, como yo os dije una vez. Y que pronto quiero hacerlo y que veáis vosotros como debéis tener vuestra libreta de los sueños. Heridas. Una persona que ha podido sufrir mucho en su infancia, con sus relaciones pasadas, con alguna expareja. Y que le ha hecho sentirse bloqueado e inferior. Aunque con esta energía del emperador siento que es más una persona que puede seguir hacia adelante. Pero se ha bloqueado que no quería tener relaciones. O las ha vivido de una manera muy superficial. Como no queriendo comprometerse ni seguir hacia adelante con las personas que ha conocido. Alguna vez contigo sintió demasiado amor y se asustó con esta carta de heridas. Vas a ayudarle, Géminis. Si lo tienes delante y si no está ahora en tu presencia, te amarás a ti mismo y le enviarás mucho amor. A través de tus visualizaciones como la carta de la fuerza con gran poder mental y meditaciones. El carro, el emperador, Cáncer y Aries presente de nuevo. Soy muy fuerte y un gran líder. Tengo un imperio. Una persona que puede tener mucho dinero, que quiera ganar mucho más. Que sea jefe de algún lugar. Un líder. Y una persona muy franca. Realmente directa. Pragmática. Y mucho más racional. Y que tiene un plan para llegar hasta ti. Por eso está mirando estas fichas de ajedrez. No quiere perder esta partida. Y no es la partida lo que le importa, sino no perderte a ti en este mundo. El emperador va a llegar hasta ti con una gran energía masculina. Aries. De nuevo. Y esta carta magnífica del carro. Cáncer. Tú eres una bailarina para mí. Te sientes en esta copa. Que hay también en el cuatro de bastos. Un cóctel que podríamos ofrecer a los demás. Y tienes en ti, como la reina de copas, muchos planetas a tu alrededor. Vuelve a repetirse, amigos míos, quiero que veáis esto. De tantas cartas, el planeta Saturno aparece dos veces en 127 cartas. Mirad qué mujeres. Están desplegando toda su sabiduría. Su poder psíquico en las estrellas. Porque vosotras no estáis mirando hacia la Tierra, sino todos los sueños que queréis lograr. Alzáis bien las manos, los brazos. Si veis aquí, muy bien en esta carta, hay constelaciones de todos los signos del Zodíaco. Y estos planetas están inundando vuestro cuerpo. Es una persona que con el carro cáncer también piensa como tú. Deseo romper con ciertas etapas de mi vida personas y acercarme a ti como este carro. Puede haber viajes, personas que estéis a distancia. Y es lo que va a hacer. Quiero llegar con el carro cáncer, una carta muy espiritual, este arcano mayor número 7, hasta mi 4 de bastos. Mi bailarina, mi esposa, mi amante, mi reina de copas. Baila conmigo y celebremos con todos lo mucho que nos amamos. Magnífico, amigos míos. Cáncer en esta expansión. Voy a dejar aquí Aries y voy a sacar mi baraja de mensajes. Porque sabremos qué más explícitamente quiere decirte tu persona. ¿Qué quiere decirle esta persona a Géminis? Desde su corazón, que no te dijo la última vez, Géminis. ¿Qué quisiera contarte, Géminis? ¿Qué quiere decirle esta persona a Géminis, que se guardó en su corazón? ¿Qué quiere decirle romanticismo? Películas, libros, hay canciones entre vosotros. ¿Qué quiere decirle esta persona a Géminis? Una carta que rápidamente se ha dado la vuelta. Miedo. Te confieso que te he escrito muchísimas veces. Lo ha hecho a través de un email, el WhatsApp, Instagram, Facebook, alguna red social. Y al final acabo borrando los mensajes porque tengo miedo de que me rechaces. Y siente también incertidumbre de si le vas a responder o no. Tiene que tener muy claro esta persona que vas a decirle que sí. Incertidumbre. Sé que bloqueaste mi número. Fue así, Géminis. Y mis perfiles en internet. ¿Alguna vez decidiste no hablar con esta persona? Pero entiendo que lo has hecho para sanar. ¿Te hizo daño, Géminis? Si no te habló, si sufriste un ghosting, si esta persona a través de sus heridas, malas experiencias, exparejas, se fue de tu lado, tú no querías sufrir y en algún momento pudiste bloquearlo. O no saber de esta persona. Romanticismo. He visto tu película favorita varias veces. Ojalá estuvieses aquí abrazándome en el sofá como solías hacerlo. Y es una carta muy directa, Géminis. ¿Qué película fue la que visteis tú y él desde ese sofá que conoces muy bien y que aparece en la carta de la fuerza? Aquí está un sofá rojo. Hay un lugar muy ambicioso, es un palacio, pero en vuestra casa, en la casa de él o la tuya. Y tu persona ha vuelto a ver esta película y recuerda esos momentos cuando te abrazaba o estabas allí acostada con él, de una forma muy romántica, que te acariciaba, te hacía un masaje. Esto es lo que recuerda a tu persona. Si pudiera estar con ella, pudiera tocarla. Esta película y yo siento que alguna canción. Sacaré el tarot y sabremos mucho más. ¿Qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de diciembre y próximos tres meses para Géminis? ¿Qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de diciembre y próximos tres meses, Géminis? ¿Qué siente esta persona por ti? ¿Qué quisiera decirte desde su corazón, Géminis? ¿Qué quiere decirle esta persona a Géminis? ¿Qué quiere decirle esta persona a Géminis? ¿Qué le depara a Géminis en el amor en este diciembre y en los próximos tres meses? ¿Qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de diciembre y en los próximos tres meses? ¿Qué le depara a Géminis en el amor? Y voy yo a sacar una carta, amigos míos, porque a veces puede tardar mucho más. Géminis, Géminis, Géminis. ¿Qué va a ocurrir en el amor Géminis? Géminis, tengo aquí el loco. Amigos míos, a veces debe de ser así, porque cuando las cartas tardan en saltar, hay sentimientos muy ocultos de esta persona en su subconsciente, en sus sueños. Y lo tenía como la reina de copas y esta vez tengo aquí sacando el loco para vosotros con estos nuevos inicios. Géminis, Géminis, caballero de copas, tengo un cinco de copas. ¿Cuánto llanto he tenido sin ti, mi emperatriz? Estás aquí con el planeta Venus, tal cual. Tú naciste desde esta concha en los mares y te veo tan sensual, radiante y llena de estrellitas, tanto como esta chica que está en una copa en medio del universo. Su emperatriz. Tanto he llorado por ti, me quedé aquí, derramé copas de nuestro amor, de nuestro lecho, cama, hogar y entonces decidí irme, tu persona. Y tú te quedaste llorando, Géminis. Y sin embargo, aunque esta carta sea la del luto, siempre hay reparación y justicia y nuevas oportunidades. Porque este gatito de aquí sostiene bien en alto, como esta chica, sus brazos, una de ellas hacia el universo, hacia todos los planetas. Y él hacia el cielo con dos copas llenas de amor. Es suficiente, no llores más, amor mío. Bueno, levantemos estas copas que no han sido derramadas en vano y volvamos a forjar nuestra unión. Estas dos cartas se parecen muchísimo, amigos míos. Este cinco de copas, que es Scorpio. Lamento y llanto. Diez de pentáculos. En esta baraja tiene otro significado muy diferente a la original, rosas. Quiero formar contigo una casita feliz. Un corazón está en esta casa, un número diez. Nuevos principios de ciclo y se acabarán. Etapas que para vosotros se quedan ya en este año. Y esta pareja y este hombre lleva una rosa roja. Quiero darte rosas, amor. Yo presentía que había muchas flores también en esta tirada. Hay un gatito. Hay una persona que observa. Y en esta carta no es como la original, sino que aquí hay dos personas que sí se aman y los dos están coqueteando. Este hogar juntos es lo que vais a tener porque viene tu caballero de copas y este loco para empezar un nuevo romance. No deis tanta importancia al mundo material, sino a vuestro amor, porque los pentáculos representan el alma, también nuestros bienes. Pero el amor no puede ser tapado por nada más. Nuestros besos no podrán ser ocultos ni por las personas que hay alrededor, por tanta riqueza, monedas y ni siquiera las flores. Tú eres mi flor más preciada en este mundo, mi hogar, mi casa a la que quiero volver. Diez de pentáculos, Virgo. Hermosísima en esta baraja esta carta. Y tu persona quiere llegar hasta ti con el loco que es Acuario, Planeta Urano, Caballero de Copas, que es Piscis. Me estoy comunicando contigo, amor, a través de los sueños del subconsciente, porque es como la reina de copas y el paje de copas. Yo tengo poderes psíquicos, tengo unas alitas como si fuera un ángel, un arcángel. ¿Ves mi piel o mi pelaje? Es blanco, azulado, porque creo que los sueños de los cielos y de las montañas que representan la verdad aquí como caras están en mi interior. Y tengo tanta pureza que observo esta copa y quiero hablarte. Y tal vez tú me podrías decir que todavía me amas. Te veo tan hermosa como esta chica que aparece en el loco. Voy a caminar contigo a dar saltos de alegría entre montañas y cruzar también las estrellas, como hacía esta carta en expansión y esta chica entre arbustos, árboles y estrellas de la noche. Y cuando llegue hasta ti te diré lo mucho que te quiero, lo que te he echado de menos, las copas que un día tú creíste que derramé y no fue así, sino que guardo en mi interior todo este agua, el agua. Es mi amor por ti y te miro en estos ojos. Me veo fiel a ti. Tus ojos están aquí dentro de mi propia copa. Te amo tanto y eres fascinante como mi emperatriz. Voy a empezar una aventura nueva contigo, a trasladarme a otros lugares, a empezar de nuevo. ¿Quieres que nos compremos una casa, que alquilemos un piso? Voy a hacerlo para ti. Esto es lo que viene a ofrecerte tu persona, Géminis. Mucho amor y cariño y con un salto muy grande desde el infinito y desde las estrellas para permanecer en la tierra como es el loco. Géminis, aventurero, muy idealista, vital, con mucha fuerza masculina. Así es tu persona. El loco, voy a poner aquí, acuario, caballero de copas, piscis, este gatito amoroso. Y sacaré este oráculo y vamos a saber algo más. Puede ser una carta. Géminis, ¿qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de diciembre? Géminis, y una carta para vosotros, Géminis. Y tengo la luna, la luna y un gatito, amigos míos. Y voy a enseñar ahora, ahora sí os enseño las cartas. Como veis, la única carta de esta baraja, y tiene casi 100, que sale un gatito es esa precisamente. Y la luna, porque vais a dejaros llevar por vuestros sueños, como os hablaba la reina de copas y la carta de expansión, que es el carro. Lloros por esta persona. Os alejasteis los dos. Veis que hay una foto de una pareja que está unida, como un matrimonio. Algunos de vosotros con la carta de la emperatriz, cuatro de bastos. Habéis podido tener una relación ya formal. O de salir. Os dejó. Ha habido muchas lágrimas. Un corazón roto, como si fuera un tres de espadas. Y os habéis sentado muchas veces con una copa en la mano. Amigos, una copa en la mano. Está aquí y vuelve a salir una copa en la mano, que es la única carta en la que sale. Y os sentíais sola. Sin recibir ningún mensaje a que hay una roba de esta persona. Y pensando tanto en él o en ella. Aquí ha habido una traición, puede haber un dolor, unas heridas muy grandes. Sin embargo, él o ella también estaban sufriendo. Y lo han hecho con estos cinco de copas y la carta de heridas. Vais a revertir todas estas lágrimas que vosotros os creísteis. Estas lágrimas se quedaban en este suelo. Aquí tiradas, que no servían para nada más. Sirven. Porque se recogen de nuevo las copas y se reparten. Nadie puede tapar nuestros besos. Ni nuestro amor, ni derramar más lágrimas. Y esta media luna. Amigos, los gatitos han sido muy importantes en esta tirada. Porque este gatito te está observando tu persona con dos estrellitas. Luna, espiritualidad, intuición. Como la carta de reina de copas. Poderes psíquicos. La luna nos habla de magia, de fertilidad, de energía femenina. De esta profunda intuición de los mensajes que vamos recibiendo. De la comunicación de tu persona que le lleva a estar contigo en contacto durante las noches. Y enviarte mensajes telepáticos. De que tú veas todas estas secuencias. De que tus guías espirituales te estén guiando, Géminis. Confía en tu intuición y tus sueños y comienza a apuntarlos. Los que tengas los reales por la noche y lo que tú quieras conseguir en esta vida. Y un día entenderás, cuando vuelvas a leer tu cuaderno, que tus sueños se han hecho reales. Y los que tenías con tu persona, cuando puedas comprobarlos y preguntarle. Tú soñabas conmigo, te va a decir que sí. Pues bien, Géminis, aquí llego con vuestra lectura. Espero que os guste. Que me dejéis en comentarios todo lo que queráis. Si estáis viendo este número 4 u otro en particular. Un sueño con esta persona. ¿Cuál es vuestra historia? Yo responderé siempre que pueda. Os quiero mucho. Os mando besos. Abrazos de corazón. Quiero que seáis felices. Que disfrutéis este mes de diciembre. Esta noche buena. Navidad. Fin de año. No me apresuro tanto porque estaré grabando, antes de esa fecha, las lecturas especiales de 2023 y estaré con vosotros. Pero os quiero, os quiero. Y deseo vuestra felicidad. Sé que es posible. Hay etapas más duras, pero lo conseguimos, amigos. Gracias de nuevo. Activad la campanita, suscribíos, poned un like y dejadme todos los comentarios que queráis. Nos vemos en la siguiente lectura, Géminis. Y gracias de corazón.